Si un día que mandó, sé que el sueño que goza, no sé qué sobra Se la tiene que hacer te, si acasas por seguirte el sueño Y al ser de mí, te pago al ser y tú Se la tiene que hacer te, si acasas a la su mamá Su mamá en tu armonía, ay, ay, ay Aprestaré con mi llamo Y al sacco, se acasas, ya n'é via Ah, yeah Se la tiene que hacer te, si acasas a la su mamá Se la tiene que hacer te, si acasas a la su mamá Se la tiene que hacer te, si acasas a la su mamá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!